Voy por un camino Buscando alivio para mis penas Quisiera ver tus ojos, tus lindos ojos de niña buena Desesperadamente busco el aliento de tu sonrisa Me gusta recordarte esta cariñosa, dulce bonita Desesperadamente camino sin encontrarla Desesperadamente voy en busca de mi amada Desesperadamente anhelo su llegada Desesperadamente le está gritando mi corazón Música Sigo caminando bajo la hermosa de luna llena Y luego veo el cielo y veo tu imagen entre la luna Desesperadamente busco el aliento de tu sonrisa Me gusta recordarte esta cariñosa, dulce bonita Desesperadamente camino sin encontrarla Desesperadamente voy en busca de mi amada Desesperadamente anhelo su llegada Desesperadamente le está gritando mi corazón Desesperadamente 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 camino sin encontrarla Desesperadamente voy en busca de mi amada Desesperadamente anhelo su llegada Desesperadamente le está gritando mi corazón